Bueno, vamos a hacer un conejito a salmorejo estilo canario y esto es para videorecetas.com Entonces tenemos aquí todos los ingredientes. Tenemos un conejo más o menos de 1,2 kg. Tenemos 6 dientes de ajo granditos, un poco de pan que se freirá para hacer luego al final el mojo. Estos son pimientas canarias, un poco de orégano, sal y vino blanco. Ahora con todos estos ingredientes haremos un majadito menos el pan frito. El pan es para mañana porque esto se tiene que quedar en remojo de hoy para mañana. Entonces mañana le pondremos bastante aceite y freiremos el pan y continuaré luego diciendo cómo tenemos que elaborar el plato. Pondremos un poco de sal, aquí más o menos, según la cantidad de conejo, claro. Picaremos los ajitos aquí dentro para que se haga de mejor picar. Ahora ponemos el orégano. Ponemos las pimientas, hay que quitarle la velita de dentro porque la pimienta canaria si se le deja la avena pica mucho y después ya el picante va a gusto de cada uno. Ahora me tengo que sentar porque esto me ha llevado un ratito para que quede bien, bien, bien majadito. Ves, queda ya como una, como si fuera una pastita. Ahora aquí le agregamos el vino. Le movemos un poquito para mezclarlo todo bien, quitar todo lo que está pegado en las paredes del mortero. Y ya con esto vamos a aliñar el conejo. Ahora ponemos el conejo aquí en un tupperware porque, como lo tenemos que poner en la nevera, porque hace mucho calor estos días, pues en un tupper bien tapadito aliñado para que no nos huela la nevera muy fuerte, como esto es muy fuerte, el olor del ajo, el orégano y todo esto es muy fuerte. Y ahora ya lo ponemos aquí y con esto lo dejamos macerando hasta mañana. Ya mañana les explico el siguiente paso. Después de 12 horas de tener el conejo así macerando, ahora vamos a proceder a la segunda etapa de la elaboración. Vamos a freír, que dijimos ayer, unos trocitos de pan y el higadito del conejo también porque lo necesitamos para hacer luego la salsita. Ya tenemos frito el hígado y el pan. Y ahora lo ponemos en el vaso del mini primer para luego triturarlo. Y ahora vamos a seguir a sofreír el resto del conejo. Ahora vamos a darle la vuelta, porque este es el color que tiene que tener, no se puede sofreír mucho, porque luego lo pasaremos ahí a darle un hervor con el resto del mosquito ese del aliño. Ahora ya está frito, vamos a ponerlo en la cazuelita para luego, con el resto que queda por freír, todo junto, lo ponemos a cocinar un poquito. Ya está la otra tanda del conejo, vamos a ponerlo en la cazuela y ponemos, porque esto es mucho aceite, la mitad del aceite donde se ha frito el conejo más o menos, la mitad, porque si no quedará un grasa. Y ahora vamos a triturar con el hígado el pan frito y el resto del aliño del salmorejo, con un poquito más de vino blanco, lo vamos a triturar. Ahora trituramos. Ya está, ahora ponemos lo que hemos triturado dentro y lo dejamos hervir 10 minutitos, porque con un conejo muy tiernecito, nada más que con un hervor tiene. Ahora hemos ya apagado el fuego porque ya está hecho y ahora vamos a proceder a alplatar. Aquí ya lo tenemos terminado y emplatado y ahora que les aproveche el día que ustedes lo prueben.